Continuamos descubriendo lugares del norte de la provincia de Córdoba para visitar, para desconectarse y si hablamos de bellezas naturales no podemos dejar de nombrar a Cerro Colorado. Es por eso que hemos llegado a puesto nuevo, nos ha recibido su propietario Roberto, quien nos va a mostrar y quien nos va a hacer conocer esta belleza natural que tenemos a poquitos kilómetros de San José de la Dormida y de la ciudad de Córdoba. Roberto buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acordarse y por recorrer estos lugares que tanta falta nos hace la promoción. Así que un agradecimiento especial a Canal 11 por haberse llegado hasta acá. Roberto, el visitante, ¿con qué se va a encontrar cuando llegue a puesto nuevo? Bueno, nosotros ofrecemos un turismo rural netamente. Acá es pura convivencia con la naturaleza y con animales, como vos lo podés ver, andan acá entre nosotros totalmente libre por supuesto. Nosotros ofrecemos alojamiento con desayuno por un lado y gastronomía por otro y las actividades como cabalgatas, caminatas al monte, paseos en sulqui y bueno y después disfrutar de todo el predio acá que tenemos dos piletas para mayores, una para menor. Y bueno, para que la gente pueda desconectarse totalmente, nosotros le brindamos el servicio de gastronomía para que realmente las señoras sobre todo no tengan que venir a trabajar, a hacer de comer y le brindamos todo eso para su tranquilidad. Roberto, estábamos conociendo aquí puesto nuevo las instalaciones. El alojamiento tiene una particularidad porque las habitaciones han sido reformadas. ¿Qué han sido en el pasado, digamos, estos espacios? Sí, tenemos como atractivo que mucha gente viene buscando los hornitos, ¿no? Como le llamamos nosotros. Han sido dos antiguos hornos de carbón que han estado en desuso ya mucho tiempo y lo hemos reciclado y bueno, y salió esto que han podido ver ustedes con imágenes que le van a poder mostrar a la gente. Bueno, son lugares muy cálidos, tienen una acústica especial, que eso gusta mucho y bueno, y su formato también llama la atención. Y tienen todas las comodidades, por supuesto, tienen aire acondicionado, baño privado y agua fría y caliente, por supuesto. ¿Qué capacidad para dehojarse tiene el establecimiento? Nosotros tenemos capacidad aproximadamente para 23, 24 personas, en habitaciones cuádruples, quíntuples y si no dobles, por supuesto. Si bien ahora estamos promocionando la temporada de verano, pero Puesto Nuevo trabaja todo el año mediante reservas. Sí, sí, nosotros nos manejamos con reservas, tenemos una página que es Puesto Nuevo Casa de Campo, también nos pueden encontrar en Facebook, Puesto Nuevo Casa de Campo, y Instagram, Puesto Nuevo guión bajo, Casa de Campo, ahí pueden ver imágenes, y bueno, y todos los servicios que ofrecemos. Me comentaba recién fuera de cámara, Roberto, que este es un emprendimiento que lo lleva adelante junto a su familia. ¿Cuántos años hace que están trabajando aquí? Y nosotros hace ya unos 17 años que empezamos con este proyecto, y sí, es familiar realmente, mi señora es la cocinera, mi hijo los ayudantes, y por supuesto, algunos auxiliares que tenemos para que nos den una mano cuando tenemos muchos huéspedes. Pero la idea es esa, poder brindarle el mejor servicio y bien personalizado. Roberto, en caso de que un visitante quiera venir a pasar el día, realizar una actividad como sea un paso en Zulqui o una cabalgata, ¿es necesario hacer también la reserva? Sí, sí, por supuesto, nos manejamos mayormente con reserva, porque para que no tenga que venir alguien y esperar, generalmente lo hacemos así, y bueno, no es necesario también que la gente esté hospedada acá, puede venir de afuera, puede estar alojada en Cerro Colorado y venir a hacer una actividad acá, un paseo en Zulqui, una cabalgata, pero siempre es mejor que lo coordinemos para mejor las dos partes, digamos, para que no tengan que esperar y yo me pueda organizar de la mejor manera. El predio también cuenta con servicios de que van a conseguir todo, desde bebida hasta comida, hasta gastronomía, así que no es necesario que vengan con nada. Exactamente, nosotros también recibimos, sobre todo los fines de semana, gente que viene a pasar el día y solamente ponemos esa condición, ¿no? Que no se traigan ni comida ni bebida, nosotros ofrecemos todo ese servicio acá. Le vamos a estar mostrando también en imágenes una construcción. Sí, la casa antigua, digamos, tiene 180 años aproximadamente, es una construcción tipo de las postas, es toda una construcción de adobe, con un talud de piedra del lado oeste, como era siempre, y bueno, ya han sido modificadas y le hemos hecho baño, por supuesto, a cada habitación, que eso no existía antes, cada una tiene su baño privado, y los servicios de aire acondicionado para la comodidad de los huestes. En materia gastronómica, ¿con qué platos van a disfrutar los visitantes? Bueno, generalmente acá son todas comidas criollas, en el invierno estamos con bucecas, por ejemplo, comidas que son muy sustentosas de olla, vos conocés del tema, así que... Y bueno, ahora tenemos nuestro plato principal, estofado de cabrito, tenemos producción propia de cabrito, acá tenemos nuestra propia majada, y bueno, y carne vacuna, asado, hacemos guisos caseros, distintos tipos de comidas criollas y empanadas, por supuesto, que no pueden faltar. Y un previo que tiene una extensión para disfrutar, para realizar caminatas, para disfrutar de la pileta, y de lo que estamos escuchando, la naturaleza al 100%. Esa es la música que tenemos acá, por eso yo te comentaba recién, que bueno, la gente que viene acá, medio que se olvida de los teléfonos, que se olvida de todos los ruidos, digamos, y disfruta de esto, que es lo que nosotros ofrecemos, y lo que, bueno, que gracias a Dios, está acá en este lugar. Roberto, ¿cómo llegamos? ¿Cómo es el acceso a Puesto Nuevo? Bueno, el acceso es... Se viene por la Ruta 9 Norte, hasta la localidad de Santa Elena, allí se gira a la izquierda, por la Ruta Provincial 21, hasta el kilómetro 66. Justo en el Mojón 66, ahí tienen una entrada a la derecha, 500 metros, un muy buen acceso, así que no tienen ningún problema en llegar, aún con lluvia, con lo que sea. Lo van a ver que los va a recibir el río y un verde de unos árboles centenarios hermosos. Roberto, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos mostrar a todo el mundo Puesto Nuevo, Cerro Colorado, que es una maravilla, y que no pierdan la oportunidad de conocerlo, de visitar y de llevarse la mejor de las experiencias. No, por supuesto, los agradecidos somos nosotros, que nos han venido a visitar, y bueno, la promoción, la publicidad, es una gran ayuda para... Sobre todo estos lugares que estamos medio escondidos. Nos pasa muchas veces que viene gente de Río Seco, de tu pueblo, San José de la Dormida, que dicen, ¿cómo? Yo hace 20 años que vengo al Cerro y no conozco acá. Y bueno, quizá nos falta un poco de eso, pero yo siempre digo, el que tiene que llegar, se va a dar de alguna manera y lo va a hacer. Creo que como lo han hecho ustedes. Así que, un gran saludo y agradecimiento a Canal 11. Gracias. 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 Gracias.